¡Suscríbete! 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 Si es el gran o es el mar Que te puede encontrar Ya no eres el paso Te rompiste el corazón Y no volver Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, conviértete Eso sí quiero a veces Que me estás comprender Como al mar a una mujer Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no A ver, dice Qué difícil es Vete, yo no me quería Qué maravilloso Haber enterrado tanto A mí Porque no estaba una de tus pies Me enviar Pero mi amor De hacer que tú no me querías Qué maravilloso Qué maravilloso Qué maravilloso Qué maravilloso Yo siempre tú no me querías Te daré, ya no te lo he Te daré, ya no te lo he No